Mi amor, espero que estés bien. Lamento esta distancia que nos separa. Te extraño. Y quiero que sepas que por ti soy capaz de cualquier cosa. Por ti crucería los océanos nabando. También llegaría a la cima a la montaña más alta del mundo y enfrentaría a capa y espada los obstáculos que los separen. Te amo tanto que quiero salir al mundo de gritar mi amor a los cuatro vientos. Postata. Llegó el jueves. Si no llueve. Hijo de...